bien muy buenos días a toda la cartera de clientes un gusto poder saludarles el día de hoy estamos ubicados aquí en milpas altas adelantito del área de san lucas tenemos esta bonita casa que está en venta es una casa tipo finca que tiene un área verde bastante grande aquí pueden ver el área de comedor aquí pueden detallar el área de la cocina la casa es de terraza es de un nivel y obviamente pues está esmerjadamente cuidada y decorada como se pueden dar cuenta tenemos tres habitaciones vamos a hacer el recorrido por el área máster aquí tenemos a día de sala otro comedor y otro comedor todavía afuera tenemos más área para disponer de los alimentos recuerda que este tipo de casas las usan para descanso para venir a pasar fin de año vacaciones de semana santa la familia y demás este es el máster entonces el cual el cuarto máster parece una casa d de ensueño de campo bien bien interesante porque tiene mucha madera es muy muy bonita realmente los dueños están la han cuidado y la han adecuado según su gusto este es el baño del máster ahí pueden detallar el baño el área de clóset vamos a recorrer entonces los otros las otras dos habitaciones vamos por esta zona aquí entramos a las otras dos habitaciones son habitaciones tipo espejo aquí entramos al baño que estas dos habitaciones comparten tenemos otra área como de salita de estar rápidamente vamos a ver entonces esta habitación esta es una habitación con su closet siempre con bastante madera área de su cama y igual madera en el fondo vamos a recorrer entonces por acá área de chimenea y aquí saldríamos al área de jardín que es un área bastante bastante bonita tiene árboles frutales tiene también manzana ahí se puede dar cuenta del carport que está disponible y aquí está toda la parte de jardín aquí tenemos el área de guardianía y vamos a enfocar la casa desde este punto hacia allá para que puedan tener una idea general toda la delimitación de la casa es por esta zona vamos de acá allá está la casa principal área del carport acá área de lavandería y ahí puede darse una mejor idea de la zona tenemos una captura de pantalla también vía aérea para que lo pueda tomar en consideración esta es la zona que está en la parte de atrás de lo que es la cocina aquí podemos ver el pozo propio que alimenta una cisterna y la cisterna a su vez alimenta con otra bomba un taliste aquí está el pozo al lado está la cisterna allá está la bomba y arriba está el taliste de agua ahí pueden detallar otro poquito también esta zona de la casa como se pudieron dar cuenta también tiene chimenea estamos ahí a la orden que tengan un excelente día y 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